¡Hola! ¿Cómo andamos? Andamos editando videos muchachos Los vlogs del día de hoy Y grabando videos Es que hago todo a la vez Grabo, acá tengo mi cámara, las luces No vean para allá que están los botes de basura Grabando Y a la vez editando todo a la vez Ya grabé un video hace rato Ahora me toca Grabar Acabo de grabar uno y ya grabé el otro Como pueden ver lo que traigo en las cejas Eso blanco, bueno Eso es porque Estaba grabando Un video sobre de primeras impresiones De pelucas, chequense esto Pelucas para las cejas ¡Oh! Estas que están aquí No se van a tener que perder ese video Que voy a poner pues No sé si ya está arriba cuando usted está viendo Este vlog, pero no, yo creo que va a estar unos días más Ahí en YouTube Para que vea qué tal funcionan Las pelucas para las cejas Ando muy cansado Esto de grabar, o sea Sí cansa muchachos Sí, sí, sí cansa Aunque es uno aquí sentado En frente de la cámara Pero consume Nos consume emocionalmente bastante No es un trabajo físico Pero es un trabajo muy emocional Y uno, o sea A lo menos yo me entrego Completamente cuando hago un video Y eso, pues Quiera o no Sí cansa Por más que a usted le guste Y por más que lo disfrute Sí, sí se siente como que Cansadito Pero aquí estamos Echándole ganas Y hoy solo voy a grabar Esos dos videos por el día Porque tengo que editar el vlog Y Preparar otras cosas Pues así está la cosa muchachos Entonces Nos vemos al ratito Me voy a lavar estas Lo que tengo en las cejas Pegamento y no sé qué tanto Al rato nos vemos Ay 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 Hola Acabamos de grabar muchachos Finalmente acabamos de grabar En un video Sí se me complicó un poquito Porque Tuve que grabar Tres versiones La primera fue de Por errores míos Y andar payaseando Me equivoqué Varias veces Y la segunda vez Que estaba grabando Tenía una tarjeta De 34 gigabytes En la cámara Y se llenó a la mitad Y yo seguía hablando Como loco Hablaba 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 Hasta que me fijé Que detalladamente La cámara A la camarita A la pantalla De la cámara Y ya había parado El número Que 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 Grabando Y me fui Y dije ¿Qué Está Pasando? Y ya la tarjeta Estaba llena Aparecía Allí en rojo Tarjeta llena Tarjeta llena ¡Oh! Que horror! Así de que Tuve la opción De Revisar lo que ya había grabado Y mirar en donde me quedé Para volver a grabar en otra tarjeta Para seguir la continuación Pero dije, ni madres Vamos a grabarlo otra vez desde cero Así que le puse una tarjeta nueva Y lo grabé desde cero otra vez Y yo creo que quedó Yo creo que sí quedó Mañana que los edite Ay, me voy a dar cuenta si quedó o no quedó Y si no quedó, pues qué creen Hay que grabar otra vez Oye, no está haciendo calor Bueno, está calentito Pero no está así caliente, insoportable Porque hoy no he tenido la necesidad De poner el aire acondicionado Ni ningún otro aire Me parece genial este clima Y ya Luis viene en camino Estaba viendo uno de sus clientes El día de hoy Pero ya viene en camino Pobre Luis, ahorita está pasando Un momento emocional muy duro Le llamaron ayer Creo que ayer o ayer La madre le llamó que su tía La hermana de su papá Está muy grave la señora Está enferma de X cosa Le vieron al hospital Y le detectaron que tenía problemas Que con el riñón Que con el hígado Y no sé qué tantas cosas Y supuestamente La cosa está muy Está muy crítica Así que anda así como Medio achicopalado Fue una de sus tías Que se crió toda la vida Desde niño Así de que Pues si le ha de llegar Le ha de llegar A ver cómo sale Ahorita que llegue le preguntamos A ver cómo anda La situación con su tía Así es la cosa muchachos Yo me voy a poner a A limpiar un poco Un poco aquí en mi oficina Porque Tengo un desmadre Como pueden ver Siento que esta Obsesión mía Por las bolsas Por las mochilas Está saliendo Usa de control Tengo varias Y ya no sé Ni dónde ponerlas O sea Si hay lugar Pero tengo Se me figura Que ya tengo Como que demasiadas Y todas me gustan Y digo Es que no me puedo Deshacer de ninguna Porque todas son Mis favoritas Pero Vamos a hacer Alguna decisión Muy crítica Y drástica Al día de hoy Al respecto Muy mal que me tratan Aquí Mejor me Zambuto Porque Luis Tiene complejo de mamá Todo quiere mantener En orden Como las mamás Que a gusto Estar en el jardín De tu casa En calzones Haciendo Pues contestando Mensajes Que nadie se vea Estoy viendo yo Pero tú eres como Como Calzones Atascado Tú eres como yo O sea Lo que tú No Sí Luis Hoy vamos a quemar A Esperanza Mira Ay cabrón Lo que te haces Luis Perdón No salió Como yo Quería Es que Luis Tiene una tía Que se llama Esperanza Y yo dije Vamos a quemar Esperanza Pero I'm sorry Mi amor Ay que malo Soy No pero es que Hay una señora Que se llama Esperanza Aquí en Facebook Aquí en YouTube Y luego dice Ella Esa señora Esperame Esperame Alguien está llamando Liliana Dime ¿Dónde está? Estoy saliendo De lo de Paula Mira Por tus pagos Oh ¿Qué pasa con la A ver Una vez más Explíqueme ¿Qué pasa? Sí Estaba en calzones Estaba en calzones Pero hay una mujer Que se llama Esperanza Torres Pérez Y que no tiene foto Y dice Yasmany ¿Qué tienes en tu ojo? Te pegó Luis ¿Qué le pasa? Te grita feo Y ahora te pega No Qué mal Esa Esperanza Es de esas chistes Es de esas mujeres ¿Por qué? Porque el Luis Dices que me calle No Tengo que decir Lo tengo aquí en mi pecho Si no lo digo No voy a dormir a gusto Para mí Que esa señora No sabe No sabe Pero es de esas Yo te doy sus muquetes De vez en cuando Mira Esa señora Esperanza No sabe Pero ha de ser De esas mujeres Que tienes como vecina Y siempre está asomándose Por la ventanita A chismorrear Que ya la señora A la vecina de al lado La vi un poco inflamada Porque comió sal O sea Tascó unos tacos dorados Y le hicieron mal Está inflamadita Y dice Ya se embarazó A mí no No sé ni qué tengo en los ojos Siempre le he tenido Los ojos de chino Ahora resulta que es por tu culpa Porque me diste un golpe Aquí en la parte derecha ¿Qué es eso? ¿En dónde? Yo no hago nada Nomás por hacer No sé Yo pensé que me lo merecía Bien merecida Qué bueno baby Qué bueno ¿Y qué nos cuentas baby? Estoy un poco triste Me creaste un poco triste Como era mi tía Luis tiene una tía enferma Luis ¿Qué le pasa a tu tía? O sea Tiene tiempo Que sus riñones No funcionan bien Lo que pasa Que Le hemos Nos ha sugerido Le hemos pedido Le hemos implorado Por Ya mucho tiempo De que O sea La vida Fue al hospital No quería No quería No quería No quería Y hasta las cosas Se agravaron A este punto De que sus riñones Están fallando ¿Pero por qué no quiere ir a atenderse? Porque le tiene un pavor Los hospitales O sea Recuerdo ya muy Yo recuerdo incluso muy Tenía 10 años Vivamente Cuando moría mi abuela Y Y esa experiencia Ella La sigue Recalcando Una y otra Y otra Y otra vez ¿Ella fue al hospital también? Sí ¿Entonces de ahí le salió como un trauma De ver a su madre en el hospital? Yo pienso que fue un trauma Yo pienso que fue algo Algo que la impactó Y este La hemos rogado por años De que había O sea Tiene doctores que vienen a verla Pero no es El mismo nivel de atención El mismo nivel de atención Y Y ahora es prácticamente Un punto de O sea Tiene que Ya Hubo tanta acumulación De líquido Que le Causó una hernia Tiene agua en los pulmones O sea Una cosa la llevó la otra Exacto O sea De tanto líquido Que retuvo Y no salir ¿Se subió los pulmones? ¿O qué? Bueno No sé realmente Todos los detalles Sé que tiene líquido En los pulmones Sé que le ha fallado Y está fallando El hígado El riñón Está llamando Los riñones Ya han fallado por tiempo Pero Pero lo que pasa Es que también Hubo mucho abuso De No sé si culparé Eso Pero mucho abuso De sedantes Y de Y de Y de Y de Anti Antinflamatorios Antinflamatorios Y anti Antinflamatorios Y sedantes Y Y perfectamente Hay un cuerpo Si no te cuidas De un punto Que tu cuerpo Ya Ya No te No te cuidas No te cuidas No te cuidas No te cuidas Claro Pero Hay poco a poco ¿Quieres ir al gym baby? Quería ser una mañana Tengo muchas otras cosas que hacer ¿No vas acompañando a tu maridito al gym? Mira que te lo pueden volar Por favor ¿Qué? ¿Que se lo roben? Estos musculotes Mira La papada esa Baby No me manipules de esta manera ¿Qué? Yo no te estoy manipulando Solo quiero que me acompañes Me estimulas Me vieron que yo tengo ganas de hacer ejercicio Yo fui en la mañana Ya Ya hice ejercicio por hora y media ¿A dónde fuiste al gimnasio? Fui a yoga Luis ¿De qué sirve que yo Te esté pagando el gimnasio? Mañana voy Le estoy pagando un gimnasio Luis Así bueno de París El único que pagas Cállate Que también te pagué el hotel ayer Para la vacación ¿Ya reservaste el hotel para el miércoles? No Aún todavía no Que nosotros andamos de viaje en viaje No generamos plata Pero como gastamos ¿Verdad baby? Ay no Controlen eso El miércoles vamos El jueves Luis tiene No sé qué tiene que hacer En San José Y yo aproveché para ir a Univision Área de la Bahía También a Grabar un segmento Que luego me van a ver por allá Por Univision En esas áreas Ya estando por ahí Ya la niñera viene Para los de los niños Ya está todo arreglado Ok Buenísimo Bueno que te iba a decir ¿Cuándo llega ella? ¿Cuándo llega a quién? La niñera el miércoles en la noche Y el jueves en la mañana Y jueves en la tarde Y a ti te vas a lo tuyo Yo me voy a lo mío ¿Y quién te va a llevar? Si nomás llevamos un auto baby Agarro un Uber ¿En dónde es tu evento? En Downtown Y el hotel va a estar En el que nos quedamos La vez pasada ¿Te acuerdas? ¿No? ¿Puedo conseguir ese mismo hotel? Sí We'll see We'll see Ok En mi evento No sé dónde No sé dónde están Los estudios de Univision De estar en las orillas Yo creo No No sé En el centro de la ciudad No sé Ya averiguaré Yo me voy a preparar Para irme al gimnasio Hacer ejercicio Y comer Es como Me da frustración ¿Qué pasó bebé? Vas a hacer ejercicio Te da hambre Tragas Y recuperaste Lo que quemaste Siento que es como Como querer pagar Una tarjeta de crédito Pero la sigues usando Pagas 100 Pero gastas 300 Pagas 100 Y gastas 300 Siento que es lo mismo Con la comida Y el gimnasio O sea Haces ejercicio Tragas 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 Y echaste a perder Lo que habías hecho No sé Siento que así es la cosa Aunque siento que Llega un momento En la vida A una edad Llega uno a cierta edad En la vida De que Por más saludable Que uno coma Pues sí le cuesta Como que más trabajo Perder peso Mantenerse en la línea Pero yo creo que Sí se puede No sé Luis ¿Cómo le haces? Si Luis tiene Todos los años Del mundo Todo depende Que es lo que comes Cuando comes O sea Recuerda Tu sistemita Este chiquito O sea Lo que le entra Ya sea Que lo saque O Que lo deje almacenado Aquí O sea Y lo que te entra Tienes que quemarlo Baby Pero esto a uno le gusta Comer de todo bien rico Los dulcecitos Los panecitos Uno A mí me encantan Los carbohidratos Y los carbohidratos Simple son los que más Me gustan Y desafortunadamente Son los que más Malos son Que el panecito Que qué más Que el azúcar Ten cuidado Con tu cabecita Porque no Porque si te dañas La cabeza Te dañas el futuro Baby Es lo que más Bueno tienes El cerebro ¿Qué cenamos baby? Ensalada ¿Ensalada otra vez? Ay ¿Por qué no te haces Como que unos Molletes? Luis Preparate unos Molletes Baby Preparate unos Molletes ¿Por qué? Unos Molletes ¿Qué es eso? ¿Te acuerdas Cuando vimos Que nos era en México? Que la gente Desayunaba Molletes Y según nos dijeron Que es como Que un pedazo De pan ¿Con qué más? Con frijoles Y no sé qué más No tengo Molletes Pues mejor Me voy a dormir Porque si como Me voy a sentir Muy mal Durmiendo no da hambre ¿Ah? Durmiendo no da hambre Yo sé Muy agradecidos Por los votos Que le están dando A Luis Gracias Estos días Son muy críticos Estamos por cerrar La competencia El viernes Hoy es domingo ¿Es lunes o domingo? Hoy es Hoy es Pero tal vez Ustedes van a ver Este vlog Como no sé Días después Pero hoy domingo Por la noche Vamos a 21.4% Llevamos la ventaja Por 1.4% Por 1% Ya has visto Que las ventajas Se nos han Sí Pero hay uno Que se nos está Acercando Bonito Así que echarle ganas A la votación Así que echarle ganas a la votación Estamos muy agradecidos Por todo eso Y el viernes Prácticamente el sábado Por la mañana Se cierran las votaciones O sea Toda el viernes Es importante votar fuerte ¿Verdad? Todo O sea Todo Pero ellos trabajarán El viernes El sábado ¿Quién? Esta compañía Se cierran El El Sábado Ya es Primero Me imagino Que ellos Han de tener Automatizado Todo Que el Hall Se cierre Se acabe Ay pues Ya veremos Ya hasta me siento Como lucerito En el teletón Día y noche Anunciando las votaciones De Luis Que por favor Valle y vote Por favor Valle y vote ¿Sabes? ¿Sabes? Así lucerito En el teletón Se hacía como No sé cuántos días Paradas Convenciendo a la gente De que donada De dinero Pues aquí yo no convenzo De que donen nada Sino que donen su voto Ya hasta me siento así Valle y vamos a hacer La cancioncita Del voto ¿La canción del voto? Sí ¿Cuál es esa? Pues tienes que inventar Pues ya me voy a dormir Baby no hagan nada De cenar Porque me va a dar Tendración No 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 Es un batido De proteína ¿Quieres algo de proteína? ¿Un batido de proteína? No tenemos proteína Baby No tenemos proteína ¿Cómo no? A ver pues Ya nos vamos a dormir Entonces Gracias ¿Algo más que tenemos que agregar Antes de cortarte la transmisión? No baby Estamos muy agradecidos Con todos ellos Por su apoyo Y esperamos poder Representarlos De una manera más digna Qué bonito ¿Qué bonito hablas? Deberías adelantarte Para presidente No Algún día Algún día El tiempo está pasando Y el reloj está sonando ¿Vale? Para todo Para todo No está marcando Nada más para mí Para todo No está marcando El tiempo Es Es muy poco ¿Te gusta mi cabello baby? ¿Quisieras tener el pelo como yo? No baby Porque Vlita así no tiene pelo Vlita está perdiendo cada vez más Sí Antes te quedas tu espino A mí me quedas el mío ¿Qué? Antes te quedas tu espino A mí me quedas el mío Ya nos vamos Adiós Valentina Mañana tienes que levantarte temprano Porque vas al doctor ¿Ok? También Luigi También Luigi Tito Te vas a quedar mañana Tú solo en tu casa Tito Ay A ver si Luis te lleva a la oficina Hola